La primera lectura del día de hoy está tomada del capítulo 18 del profeta Ezequiel. Comentábamos en nuestra reflexión de ayer que para entender y vivir la cuaresma es necesario descubrir las palabras claves, las melodías fundamentales que nuestra madre la iglesia quiere que escuchemos una y otra vez. El miércoles tuvimos un texto del profeta Jonás. El jueves tuvimos un testimonio de la reina Esther en el libro que lleva su nombre, hoy del capítulo 18 del profeta Ezequiel. Parece un poco caótico este modo de distribuir las lecturas en la cuaresma, pero por supuesto no lo es, hay una razón, y esa razón está en los temas fundamentales que vamos escuchando durante la cuaresma. Jonás nos hablaba de la conversión, la conversión de la gigantesca ciudad de Nínive, que es como una imagen del mundo entero, sometido a las tinieblas. La reina Esther nos presenta el testimonio de una verdadera oración, la oración que deposita todo el ser, que entrega todo lo que uno es al Señor. Y hoy tenemos en el profeta Ezequiel una palabra fundamental. La conversión no sólo es posible, sino que es el deseo más profundo de Dios para nosotros. Nosotros los pecadores somos llamados por el Dios Santísimo para nuestra conversión. Sobre todo es notable en este día el contraste que se hace entre la muerte del pecador y la muerte del pecado. Porque de una manera bastante frecuente, bastante intuitiva, nosotros creo que caemos en eliminar o en el deseo de eliminar al pecador. Queremos quitarnos problemas de encima, queremos quitarnos el daño que nos causan los que son nuestros adversarios, y por eso creo que caemos con facilidad en el deseo de eliminar al pecador. Pero Dios cambia esta idea nuestra. No se trata de eliminar al pecador, se trata de eliminar al pecado. Se trata de que el pecado no reine más en nosotros. Se trata de que aprendamos a cambiar desde aquello que Dios nos muestra con su palabra. Observemos que eliminar el pecado de nuestras vidas es quitar aquello que realmente le fastidia a Dios. Pero eliminar el pecado de nuestras vidas también es recuperar nuestro propio ser. Es decir, el bien religioso de la conversión y el bien humano de la realización de cada persona coinciden. Nosotros no tenemos dos bienes a los cuales aspirar. No hay un bien humano que sería algo así como, llamémoslo, mi bien, mi deseo humano de pura realización. Y otro bien que sería el bien religioso, el bien que me predica la Biblia, el bien que me enseña la Iglesia. No. Quitarnos el pecado es quitarnos lo que nos hace menos, lo que nos disminuye. Quitarnos el pecado es quitar lo que nos deshumaniza. Quitarnos el pecado es recuperar nuestro verdadero ser. Así que, en el sentido más profundo de la palabra, la cuaresma nos humaniza divinizándonos. Nos lleva a la plenitud de lo que nosotros estamos llamados a ser, quitándonos aquello que frena lo que podemos ser. Esta es la grandeza de la conversión. Y este es el llamado que nos hace el profeta Ezequiel en su capítulo 18. Que sea fruto de nuestra cuaresma. Amén.